hola qué tal me he enterado que eres conductor de vehículo eléctrico y quería aprovechar esta esta oportunidad para que conozcas y si no lo conoces y puedas darnos toda la opinión todo el feedback que puedas sobre el proyecto y vos es un proyecto de investigación y más de puro duro en el que estamos tratando de desarrollar un sistema de certificación de baterías para averiguar el estado de salud real de una batería de un vehículo eléctrico digo real porque es en base al uso del vehículo vale el objetivo y la misión es evitar que el vehículo tenga que ir a un taller o que se tenga que enchufar cualquier tipo de hardware o de dispositivo lo que buscamos es vía software sin conectar absolutamente nada desde desde el teléfono móvil con los servicios conectados del fabricante de tu vehículo vale desde el sofá autorizar el acceso a esa información que el fabricante ya recopila día a día de tu vehículo vale como puede ser el odómetro el estado de batería o el rango de autonomía que el coche predice y a partir de ahí ir comparando estos valores con los valores reales que hace tu vehículo a medida que vas recorriendo distancias urbanas o distancias interurbanas la potencia o lo chulo lo interesante es poder comparar esos rendimientos que va dando tu vehículo eléctrico con otros vehículos eléctricos del mismo modelo y del mismo año de fabricación con lo cual ser capaces de una u otra manera de hacer esa comparativa y de poder decir pues mira tu vehículo la batería tu vehículo mejor dicho está aún me invento 7% mejor que el resto de vehículos de tu mismo modelo mismo año de fabricación eso lo que estamos persiguiendo elaborar lo que estamos haciendo conseguir con y esa comunidad de vehículos de conductores eléctricos conectados a esa plataforma para entre todos ser capaces de aportar un granito de arena de transparencia de confianza y en esas futuras compra ventas no que que pueda haber de vehículos eléctricos el poder aportar esa transparencia y confianza como decíamos al conductor perdón al comprador y al vendedor no es decir pues la batería del vehículo eléctrico en este caso ha estado rodando la hemos comparado con otras baterías de otros vehículos eléctricos mismo de la investigación y ésta está mejor peor igual no es un poco la idea te animo a que le eches un vistazo a que nos puedas dedicar un minutito a algo y punto es a la web que tienes aquí en pantalla que nos puedas dar todo el feedback que puedas porque es un proyecto que estamos lanzando no como como decía antes de imas de desde el corazoncito como como digo con lo cual todo todo feedback que nos puedas aportar es brutal es súper interesante me tienes para lo que para lo que necesites cualquier duda cualquier cuestión por por aquí estoy y por supuesto si quieres que hagamos algún tipo de cola alguna videoconferencia lo que lo que fuere cuenta también con ello que tengo la suerte la inmensa suerte de juntarme con conductores de vehículos eléctricos como como tú y la verdad es que es súper chulo porque es un perfil no somos un perfil ahora mismo muy 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 concreto de personas súper avantes aficios a la tecnología y siempre se aprende un poquito y siempre se entiende un poquito mejor todo así que lo dicho mil gracias por haberme escuchado estés poco más de tres minutos me tienes para lo que necesites muchísimas gracias hasta luego